Hay unas elecciones que en Madrid se piensa que siempre son las elecciones en toda España, pero que realmente está teniendo por el tirón mediático de las elecciones de Madrid, se intenta de alguna manera, aunque sea la encuesta dentro del territorio, pero esa influencia mediática y social está. Por lo tanto, al calor de esa encuesta se intenta sacar una conclusión que no creo que sea real. Y por otra cosa, porque una encuesta no deja de ser una foto social en un momento determinado y que dentro de unas semanas, si luego los datos son mejores o peores, para todos los partidos se van a mover esos números. Por lo tanto, tampoco lo tendría muy en cuenta porque lo vemos a nivel mediático. Toda la prensa, los grandes diarios, ¿con qué entra? Con las elecciones de Madrid, las tertulias, ahora mismo, todo Madrid. No hay más temas. Entonces, no sé si fueran las elecciones en Castilla-León o en Castilla-La Mancha, tendría esa misma importancia un poco. ¿Y si fueran generales? Sí. Generales, hombre, nos implica todo, pero Madrid no deja de ser unas elecciones por lo que es. Y porque también la presidenta de la Comunidad de Madrid ha intentado llevar a nivel mediático que esto se vea como unas elecciones de ella contra toda la izquierda y, en concreto, contra Sánchez. Hombre, cuando el propio vicepresidente del gobierno baja la arena y cuando el propio presidente está haciendo campaña, es que le están dando ese valor. Los dos, pero llevan así un año desde que se vieron ahí en la Puerta del Sol con esa multitud, esa cantidad de banderas, como si estuviéramos en una recepción de un primer ministro extranjero, bueno, pues es cuestión de imagen y un poco de...